La ley de Murphy plantea que si algo puede salir mal, saldrá mal. Imagínate lo peor que vaya a pasar y siempre pasa. Que fijo cuando usted no quiere que le pase algo, eso le va a suceder. Ahorita que salí de la casa por pereza de cambiar las cosas que tenía en este bolso para traer a otro y empacar el impermeable, pues creo que me pegué una pequeña mojada de la casa hasta acá y ahora si está lloviendo, toca o despegar o pegarme otra vez la mojada. Cuando uno digamos pasa por un lugar, está el muchacho que a uno le gusta, se tropezó, se cayó. Me pasó y fue muy vergonzoso. Si te gusta una mujer, tiene novio. Si algo tiene la posibilidad de salir mal, saldrá mal. Se me pierden algunas cosas y cuando ya no las estoy buscando, aparecen. Si algo puede salir mal, saldrá mal o algo así creo. Si algo tiene la posibilidad de salir mal, saldrá mal. Cuando encuentre la solución, el problema ya no existirá. Cuando soy de afán, siempre se demora el bus, siempre está con la autopista. Se le daña la bicicleta y se viene en bicicleta o justo se va al metro o justo hay tacos. También cuando voy tarde, siempre dejo las llaves y siempre me toca volverme por ellas. O dejo la billetera con el pasaje y fijo, llego tarde. Me recomiendo cualquier cosa que tenga algo en la superficie, se me cae, precisamente cae por el lado de la mermelada, de la mantequilla, de cualquier cosa que tenga. Si el día que te puedes pinchar en la cicla, si está de noche, va a estar de noche. Si va a estar todo cerrado, va a estar todo cerrado. O sea, te va siempre a suceder lo peor en las peores condiciones. Por ejemplo, días como hoy, que todos estos días ha hecho calor. Siempre traigo bus, hoy precisamente que no lo traje, hoy está lloviendo. Desde ayer estaba como toda maluca y dije que no podía llover porque me iba a enfermar y efectivamente hoy estoy enferma y va a llover y me voy a enfermar más porque no traje zombrilla para subir hasta la casa. Siempre habrá alguien presente cuando cometas un error. Si los cables pueden conectar de dos o más formas diferentes, la primera que pruebas es la que causa más daño. Si usted intuye que hay cuatro posibilidades de que una gestión vaya mal y las evitas, al momento aparecerá espontáneamente una quinta posibilidad. Si se puede romper, se caerá. Saltar en un obstáculo te servirá para ver el siguiente. Venía tarde para clase y ya ustedes me pararon, me dejó el bus una vez cuando tenía más afán y para que pasara el otro grave. Ya me voy para clase de que... ...me la tiene montada.